La Secretaría de Seguridad Pública detuvo al narco menudista denominado Roberto, alias El Terry, integrante de la banda que dirige un hombre apodado El Cachibombo. Entre sus pertenencias llevaba 10 dosis de heroína, 3 de cristal, 2 de crack y 7 mil pesos en efectivo. Este sujeto ya había estado en prisión donde conoció al Cachibombo. ¿Se acuerda que le platiqué del Cachibombo? Él manejaba el narco aquí en San Miguel, en Puebla. Hace algunos días el Cachibombo fue arrinconado, fue confinado y a partir de él empezaron a caer sus cómplices.